Yo siento una voz que me dice mátalo Que me dice mátalo Yo siento una voz que me dice mátalo Que me dice mátalo No sé de dónde es que está saliendo esa voz Yo solo escucho que me dice mátalo Yo solo escucho que me dice mátalo Me dice guapo, pavo chúpatelo En el aire, queríte irnos al baile, vamos pa'l baile Si tú llevas cien años con el flow de Tego Déjame rasta faraile Ando tonto mental, no ando creyendo en nadie Y se traste tu manager que vende trailer Tu disco a menos que un trailer Y tu disco a menos Y tu perra que ha rotado a menos que menos Con el dinero a los trailers se lo está dejando completo Al narrita en veneno Si el dinero a los trailers me lo da este punto Creyendo que eso es más bueno Con el dinero a los trailers dos discos Pero si no le tiro al choco no sueno Si no le tiro al choco me retiro Que ya ya me piro Me creo que soy tú y yo mismo me tiro Pa' jugar la roleta en el queer y te queda Regaño pa' mis hijos Fuego con la vieja Te voy a dar perro con una teja Vieja cigarra pa' que te quejas La night queda explotada Dejaste peñada en la esquina de Texas Y hirioca, todavía está vieja Pero yo sí te voy a decir la verdad Aunque ella no quiere y no me deja Su casa te quitaron tu perra, hombre vieja Te quitaron tu perra, hombre vieja Y nada más que su hijo desapareció Te cogió en casa de su pareja Y que me digan trate negro feo Me llamo negro amadeo Pues inventa falsas historias Unilato mi suero para así montar un mejor video Porque hablando bien claro y mirando bien el video Parecen tus dedos Hablando bien claro Pa' poder volver a tirarme Tuviste que montarte en ese descarro Y un video pensó que era mío Se inspiró en un tema Eso está raro, eso está raro, rarísimo Yo siento una voz que me dice matarlo Que me dice matarlo Yo siento una voz que me dice matarlo Que me dice matarlo Vamo' a esto, vamo' a esto Antes era mi papá ahora es mi chamaco Mi chamaco, mi chamaco, mi chamaco Estaba río hace rato y yo de maltrato Mi chamaco, mi chamaco Mi nomás digo micha Dígame en cualquier cosa menos micha Yo soy tremenda pieza, mala ficha Pro psycho, flow, toquicha Soy jaconero, los gatitos, cambolero Soy tremendo pastillero, pero yo no soy el micha El micha no, micha está jamás dotando Micha ya volvió, 11 euros, lo que volverán Micha lo recibieron en Cuba como recibieron el Elian Rápido a hacer video con el otro capitán Con el otro que el otro, si es meta, el otro super meta Tiene un video haciendo stripper con un hombre Yo un video con 10 hombres dándome galletas Tú estaba gozando, yo secuestrado, que se sepa Si cualquiera pierde, me ha cien mandado por la meta ¿Para qué pasó eso? Me puse verde, todo reparte Seguí el miedo, lo he guardado abajo de la colchoneta Y abajo de las mojas, las lopetas Abajo de la siente, el carro, una metralleta Cuatro peine simple, peine de tambores, par de pepa Cuatro hermano mío, cuatro haitiano zeta Cuatro camionetas, una camioneta, sale una metralleta Te hace brrrr en la jeta, te hace brrrr en la jeta Te hace brrrr en la jeta, te lo aprieta Te hace brrrr en la jeta En estos tiempos te ha vuelto un pan sin croqueta Un pan sin croqueta Tengo menores en Cuba que andan con chavetas Dos o tres que tienen su escopeta Tengo dos o tres pochas discapacitadas Que andan con muletas Que están entrando droga en las maletas Tengo al linda y unito traficando zetas Vendiendo libretas Listo pa' tener guerra con cualquier marquita Pa' que tambien lo sepa Al par de treinta y ocho aniqueladas Y al par de ellas solcidadas Hay una zeta con una fucking bitch Que le hice las tetas Que si te traba ya te hace brrrr Y a tu que va a liche la jeta Donde este ese bitch Riquetoloreta Que a mi me dieron entre cuatro Pero yo solo le voy a cuatro mil galletas Manolo está metido en el cambolo En el veintiuno le pasamos el rolo Y le pinchó todo el culo pa' chulo el hijo al toro Y al jambo en una encena le quitaron los ramos por coco solo Y le metieron cien pa' bajo cien en uno solo Le metieron cien pa' cien pa' bajo cien en uno solo A cien pa' cien pa' bajo cien pa' cien pa' cien pa' bajo cien pa' bajo cien pa' bajo en uno solo A cien pa' cien pa' bajo cien pa' bajo cien pa' bajo en uno solo A cien pa' bajo cien pa' bajo cien pa' bajo en uno solo Ojalá de, ojalá de, ojalá de, ojalá de que. Ahora vamos a rapear sin bares, sin fronteras ninguna. Cuando enero fuma, se pira, se va pa' la luna. Te resta, te quita, te suma, te hace subir como la espuma. Así como espuma, así como la espuma, después de una te bajas de una. Mira a las mujeres, tus amigos, porque tú nunca habías tenido ninguna. Ahora estamos en el Yuma, pero no pido cuando un día estábamos en las tunas. Que P.P. se fue con dos hebas y te pusiste bravo porque tú querías una. Te pusiste bravo y te fuiste bravo con el rabo al hombro. Y cambian la cara, asombro que ahorita de una compañía de trailer te cambian pa' una escombo. No soy na', pero a mí que miñongo. Voy a poner las buruelas, agua a tocar fondo. Hasta que no entierre el Monancena, el Mocongo. El Mocongo, Manolito X, que tiene llevado el cachete. Yo vivía casado en el 2 y lo cogieron sin gando en el 47. En el paro, en talé, en el talé, 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 hume. Nunca vi ese día que yo ingresé en las radios, calenté. Y el barroco, 24 horas, yo lo estrené. El gordo primo, Alexander, gente zona, me dio par de capas, me las tomé. Entre fécula y fécula, no sabe qué es una fécula, qué fécula blister. Déjame a mí con mi fécula, cápula, cápula, qué hacen las máculas. Mácula, acumula, cápula y fécula, acumula y calculo tu película. Un poco de ketchup para tus cutículas y un poco de flow pa' tus rimas ridículas. Anton Recio San Nicolás vendiendo el fumo, está metido en la película. A mí me hicieron la oferta que le hicieron a todos ustedes lo que rechacé la matrícula. Un general de ebriedad, un ministro en gestiones agrícolas. Mismos generales que son los mismos dueños de todos los bares que hay por ahí pa' allá. Son los mismos generales que te dieron la orden que le tiraran a ellos pa' allá. Los mismos generales, los que tú le dijiste en un tema que va hasta allá. Los generales que te dijeron ya están fríos los metales, si quieres ya ven pa' acá. Sígui! Chicos bien!